Dios te bendiga, bienvenida a este tu canal Yusinia Borg Recuerda estoy aquí para servir y no para ser servida Tenía mucho, 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 unos cuantos meses que no me veían por aquí por YouTube Pero ya está, ya toda flojera, se fue en el nombre de Jesucristo Te quiero compartir literatura cristiana Empezando por un libro de bolsillo que es muy cortito Que si tienes mucho tiempo siendo cristiana no te lo has leído O siendo cristiana no te lo has leído, te lo recomiendo como el que más Si recién estás convertida, si recién entregaste tu vida a Jesucristo Si recién diste el gran paso a decir Oye, yo solo no puedo con mi vida, yo necesito una guía Y esa guía está escrita desde el principio de los siglos Que es la Biblia Hay de todo y para todo Es el libro más antiguo y es el más actual Porque día tras día se renueva solito Sin que nadie le añada, sin que nadie le quita Él se sigue actualizando solo Porque me habla a mí, te habla a ti Y a millones de personas le habla el mismo versículo Pero de formas diferentes Eso es, realmente eso es asombroso Vamos a empezar con este libro Más que el campintero Este librito está un poquito viejito, mírenlo Está ahí todo roñoso Está bastante viejito Esto es de mi marido de hace unos cuantos años Que se lo leyó y de Joss McGoogle Es inglés por eso Este libro no habla de la persona más importante que ha pisado la tierra De esa persona que muchos, la gran mayoría, siguen negando Pero hay una minoría que cada vez es más Que creen unas palabras que él dijo Bienaventurados aquellos que creen sin ver Ese eres tú, esa soy yo Bienaventurada, bienaventurados somos Porque creímos y no hemos visto Eso es la fe Creer en aquello que tú no ves Mira Más que un carpintero Joss McGoogle Cuando iba a la universidad Habla un poco en la introducción De que él era un poco Incrédulo Asnótico se podría decir Él no creía en nada Y empezó Porque había un grupo de creyentes En su universidad Pues que siempre le saludaban Que siempre estaban encantándolos Aleluya Y él decía Yo cuando empieces a leerlo Te das cuenta Él decía Pero oye ¿Cómo es que esta gente Siempre está contenta? Siempre está cantando Siempre te saluda de buen amor Siempre están Buenos días ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Están fumados o qué? Yo hablando un poquito así Parafraseando el libro Dice eso Y él Para debatir el evangelio Porque fíjate que Ay Sin palabras Él para debatir el evangelio Dijo Yo voy a indagar Yo voy a estudiar A ver ¿Quién es ese tal Jesucristo? Que hace los cambios Tan grandes En las personas Que la gente Lo ve todo diferente Sin estar Haciendo cosas raras ¿No? ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Y él empieza A investigar Y empieza a investigar Era un fiestero Empedernido En la universidad Se le echaba De fiesta en fiesta De trago en trago Y al otro día Se levantaba Y decía Wow Estoy peor Que como me acosté Si la rumba Estuvo bien La fiesta Estuvo fantástica Pero al otro día Estás peor Estás más vacío Y él entonces Para debatirle su fe Para tirársela por el piso Para todos sus argumentos Cogerlo De bancarlo Y tirarlo por el piso Empezó a buscar Y empezó a buscar de Jesucristo A investigar Empezó a ir a biblioteca A buscar escrito A tener charla cristiana Y decía Wow Pero ¿Y será verdad? ¿Y será posible? Que una persona Que probablemente estuvo O no estuvo En sus comienzos Puede hacer cambio Tan grande De una persona Y empezó a investigar Y se topó Con el carpintero Este libro precioso Es un libro muy bonito Que te recomiendo Te recomiendo Que lo lea De verdad Te lo digo Yo no lo había leído Mi marido se lo había leído Y era como que Bueno Si más que un carpintero Pero detrás De más que un carpintero Detrás del nombre Hay una persona Hay una persona Que se merece Que tú tomes el tiempo En conocerla Y a lo mejor Tú ibas con las intenciones Equivocadas Erróneas Pero cuando empiezas A conocerla Dice Que equivocado estaba Realmente estaba ciego Estaba ciego Se te quita El musgo De los ojos Se te queda Todo lo que te empañaba La visión Se te va Y dice Ahora sí puedo ver La verdad Ahora sí puedo ver Con claridad Y es lo que no pasa mucho Mira Dice A ver Él no era creyente Pensaba que los cristianos Estaban locos ¿Cuántas veces te han dicho Es que tú estás loco? ¿Cómo tú puedes creer En algo que tú no has visto? ¿Qué? ¿Por qué crees? Es que Ay ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiana? ¿Por qué crees en Jesucristo? ¿Por qué? Y realmente Cuando tú empiezas A escudriñar Cuando tú empiezas A escudriñar ¿Sabes cuando tú estás Escudriñando? Cuando tú estás buscando Ahí No las emociones No lo que te dice El pastor No lo que te dice Tu amigo cristiano No lo que te dice La televisión Cuando tú empiezas Por ti misma Que tú Empiezas a fluir Y empiezas a buscar Tú entiendes El por qué Y el para qué De todas las cosas Es como que Se me abrió el universo Y esto le pasaba a él Dice Se burlaba de ellos No nosotros lo cristiano ¿Cuántas veces no se burlaba de ti? Así Y las que faltan Porque oye De Jesucristo se burlaron A él le insultaron Y nosotros no vamos a ser Más que el maestro Habrá muchas personas Distractoras Que En su afán De esconder Sus necesidades Pues Atacan a los demás Porque cuando tú Atacas a alguien Es porque tú estás débil Y necesita pues Fortalecerte Atacando a esa persona Y por eso Mucha gente Pues Ataca a los demás Para defenderse de ellos Y para que sus debilidades Pues no estén Tan a la vista Y estén ahí Escondiditos Hice su propio estudio Cuidadoso Para comprobar Que las afirmaciones De Jesucristo Eran falsas Para su sorpresa Para su sorpresa Descubrió la evidencia Que demuestra exactamente Lo contrario Evidencias Hay evidencias Si el libro Fue de utilidad En tu vida Por favor Recomiéndalo Porque a veces Estamos ciego Y no Y es bueno Que Que llegue un poquito De luz a nuestros ojos Que podamos ver las cosas Con más claridad Para que nadie Para que nadie Te haga dudar De tu fe Bienaventurado eres Porque creíste Bienaventurado eres Lo dijo Jesús Que sin haber visto Has creído No permita que nada Ni nadie Te robe eso Porque oye Eso es una bendición Que tienes en tu vida El poder Creer El tener fe A eso Te lo recomiendo Por favor Pídelo Te voy a dejar La fotito por aquí Si puedo En la descripción De cuánto cuesta No es muy carito Por esto Puede que tu mamá Tu abuela Tu bisabuela Tuvieran este Pero esta es la edición Revisada Este libro Me encanta 12 mujeres extraordinarias De John MacArthur Me encanta Ese señor Me encanta Tengo la biblia de estudio De él Algún día Bueno El próximo video Lo voy a hacer de ese Mis biblia Que me ayudan La biblia MacArthur De estudio Esa es una biblia Maravillosa Ese es un regalo Para la vista Él hizo en primer lugar El libro De 12 hombres Extraordinarios En la biblia Pero oye Hay hombres Extraordinarios En la biblia Pero también Hay mujeres Extraordinarios En la biblia Que Dios Con mucho poder Con mucha gloria O sea Eso de que Las mujeres Somos débiles De que las mujeres Esa mentira Maléfica Que nos han metido En la cabeza De que ahora Es que somos libres Mentira La mujer Desde el primer Momento Tuvo su posición En Dios Dice Como Dios Formó a las mujeres De la biblia Y lo que Él quiere hacer Con usted Lo que Dios Quiere hacer Contigo Te lo voy a buscar Para no equivocarme 12 mujeres Extraordinarias De la biblia Porque en la biblia Si hay mujeres Extraordinarias En la biblia Si hay mujeres Luchonas En la biblia Si hay mujeres De fe Mujeres valientes Como tú Y como yo ¿Por qué no? Pues claro Tienes una mujer Valiente Dice La primera de todas Que es la que yo tenía Como más Como más por abajo ¿No? A Eva Eva Porque ¿Qué tú escuchas de Eva? A ti te mencionan El nombre de Eva Y qué es lo primero Que se te viene a la cabeza La que hizo pecar a Adán Por su culpa Estamos cogiendo lucha ¿A que sí? Eso es lo que La mayoría Decimos de Eva Porque es lo que Que hemos ido escuchando A través de los años A través de los años De los años De la década De los siglos Hemos escuchado Lo mismo Que por su culpa Os estamos en pecado Pero Así como el pecado Entró Así mismo sale De nuestras vidas Y las mujeres Las mujeres somos Bien guerreras Las mujeres Somos mujeres valientes Eva Madre de todos los vivientes El otro día Mi marido me preguntó Que estábamos hablando De este libro Y me dice Y de esas mujeres ¿Cuál fue la que más te impactó? Digo yo Pues Pues Eva Era la gran desconocida Para mí Más allá de que tú Porque Eva Solo la lece En Génesis Al principio Y ya luego pues Todo lo que va escuchando Casi siempre Son cosas negativas De Eva Y no Eva fue la primera mujer Sí La primera mujer Que fue Criada con las manitas De Dios Perfecta Era perfecta Yo me la imagino Hermosa Hermosa no Lo siguiente Sara ¿Sabéis quién es Sara? La mujer de Abraham Antes se llamaba Sarai Y después yo Ya no será Sara Sarai Será Sara La mamá del patriarcado Aquella que fue Madre en su vejez Estaba ya Como una pasita Pues seca ¿No? Sí Sabemos que la mujer Pues tenemos unos años Pues que Que sabemos ¿No? Entonces ya Sara Estaba un poco Un poco mayor Pero la promesa De Dios Se cumple Lo que Dios dice Se cumple No importa el tiempo Que pase Porque se cumple Porque Dios es así Señores Aprenden a conocer Cómo es Dios Maravilloso Rahab Rahab ¿Sabéis quién es Rahab? Si no lo sabéis Os lo dejo Para que busquen Una horrible vida redimida Rahab era una ramera En aquellos tiempos Pero que fue redimida ¿Qué es el redimido? Pues Rahab Pues redimida Ruth Lealtad y amor ¿Quién no ha leído ¿Quién no ha leído ese libro De Ruth? Oye A todo el que le gusta La literatura Sea cristiano O no sea cristiano Sea ateo Sea converso O sea inconverso Casi todos Se leen el libro De Ruth Y este Porque oye Ese librito Es pequeñito Tiene Tres 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 capítulos Más o menos Ay El que tiene boca Se equivoca ¿No? Es cortito Ese libro Es precioso El de Ruth Lealtad y amor Ana Ana ¿Sabéis quién es Ana? La de Encarna Encana Encana Retrato de la gracia Femenina ¿Sabéis quién es Ana? La mamá de De Samuel Una mujer valiente Una mujer que Oye Dijo Mira yo Yo voy a hacer lo único Que yo puedo hacer En medio de esta circunstancia Que es la situación En la que nosotros estamos Que es lo único Que nosotros podemos hacer Lo que debimos de haber hecho Desde el principio Arradillarnos Ante nuestro creador Es que A veces nos volvemos Bastante necios María Bendita entre todas las mujeres Y no para que me recen El rosario María María es bendita Porque oye María fue Así como Eva Si así como por Eva Nos llegó pecado Nos llegó Maldición Nos llegó Castigo Por María Vino Aquel que dice Tú Ella te herirá En el carcañán Más tú Le pisarás la cabeza La vida te podrá herir En el carcañán La vida te podrá ser herida Pero tú Con Revestida de poder Tú le pisas la cabeza Y acaba con todo el pecado De tu vida Y lo sacas fuera En el nombre de Jesucristo Dice Ana Un testigo fiel La mujer samaritana Al encuentro del agua viva Aquella que estaba en medio del pozo Dice Pero como tú Como tú Me pides a mí Mujer samaritana Agua de beber Si sabiendo que samaritano Israelita Si judío No se llevan bien Pero como Como Y Jesucristo le dijo Bah es que No hay sabiduría humana Que se compare Jesucristo le dijo Si tú supieras Quién es aquel Que te pide agua de beber Tú le darías Si tú supieras Quién es aquel Que te toca la puerta Que te dice Pum pum Estoy aquí Tú le abrirías tu puerta Realmente Si tú supieras Tú le abrirías tu puerta Porque dirían ¿Quién es ese? ¿Qué me pasa? Y no te estoy hablando De emocionalismo Ni nada de eso Pero si tú supieras Quién es aquel De aquel nombre Que muchas veces Consciente o inconscientemente Te has burlado Sí De Jesucristo Si tú supieras Quién es el que te está Tocando la puerta Si tú supieras Quién es el que te dice Oye Tu vida está hecho un desastre Pero si tú me dejas Entrar ahí Ya verás que poco a poco Tu vida va a ir cambiando Pero va a ir sanando Desde adentro Para afuera No vas a necesitar Medicamentos No vas a necesitar Tantas cosas Que no voy a decir el nombre Solo Mi palabra Y serás libre Si tú supieras Si tú supieras Quién es aquel Si tú pusieras Un poquito de disposición En tu corazón Tu vida nunca más será igual Nunca más Y no te hago De lo de adentro Nunca más Marta y María Trabajo y adoración Marta y María Las amigas de Jesús Aquella que decían Uy Estamos afanado Estamos afanados Por otras cosas Y Jesús le dijo Marta Mujer afanada Ere Y le estaba sirviendo Porque ella estaba haciendo Pues Supongo que le estaba haciendo La comida Que no le faltara de nada Y María Como No sé si tú le hiciste Alguna vez Cuando eras niño O niña Que estaba tu abuelo Tu papá hablando Y tú te quedabas Así como que Te pasó alguna vez A mí me pasaba Con mis abuelos Que era como que Me sentaba en las piernas De mi viejito Y era como que Escuchar sus cuentos Sus historias Sus anécdotas Y María Se quedó con esa parte Con esa parte Marta era la panada Y María dijo No Yo estoy a los pies Del maestro Los oficios Si se tienen que hacer El que hacer Si se tienen que hacer O si no va a seguir ahí Pero yo voy a escuchar A Jesús Yo voy a ponerme En lo que realmente Llena mi corazón O sea Se me metió una cosita En el ojo Y esa fue Marta y María María Magdalena Has escuchado hablar Muchísimo de Magdalena Muchísimo de Magdalena Y muchas cosas De las que has escuchado Son equivocadas Y son erradas Bastante erradas Liberación Desde las tinieblas Aquella que derramó El perfume De alabastro A los pies de Cristo Con sus lágrimas Con sus lágrimas Limpió Los pies del maestro No a una estatua De madera No a una estatua De madera No a nada De eso A los pies De Cristo Lidia Un corazón Hospitalario Lidia En doce mujeres Extraordinarias Encontrará Elecciones espirituales Extraída Directamente De las pruebas Y triunfos De las antepasadas De Jesús Y de sus primeras Seguidoras Muchas de estas mujeres Fueron comunes Y corrientes En algunos casos De muy modesta O cuestionable Extracción social Sin embargo Llegaron a ser Extraordinarias Por los cambios Operados en su vida A lo largo Del encuentro con Dios Celebrada Por su valor Visión Hospitalidad Y dones espirituales No es extraño Que fueran tan importantes Para el plan de Dios Eres importante Para Dios Mujer En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Pero no fueron Sus cualidades naturales No Las que hicieron A estas mujeres Extraordinarias Sino el poder Del único Dios Verdadero El que adoraron Y al que servían Mujeres extraordinarias Límite saludable Para tus hijos Janet Hunt Mira aquí el nombre En su tiempo Fue de mucha ayuda Para mí Porque a veces creemos Porque amamos tanto A los hijos Que les amo Todas las cosas El padre Al que el hijo ama A él se castiga A él se le pone límite Porque sin límite No hay seguridad Si tú no le pones límite A tus hijos Van a estar inseguros En el mundo Pero si tus hijos Por ahí no Y ellos van a decir Me puedo mover Por acá Pero para allá no Porque me voy a hacer daño Entonces los límites Son buenos Para ellos Y para nosotros Este libro Es muy bueno También está Límite saludable Para adolescente Creo Más grandecito Pero este Si tienes niño Entre Sí Bueno Pequeñito Hasta los 12 añitos Te vale Los hijos necesitan Límites saludables Para prosperar Te lo voy a poner aquí Para que lo vaya bebiendo En límites saludables Para tus hijos La consejería bíblica Shannes La consejera bíblica Shannes Horn Ay ese inglés Es perfecto Combina la esperanza bíblica Y la ayuda práctica Para motivar a los padres A establecer límites Adecuados con sus hijos Descubre las funciones Esenciales de los límites Cómo aportan Al desarrollo Del carácter de los hijos Y cómo Los preparan Para toda una vida De aprendizaje Bien a los padres Para que puedan cultivar Hogares felices Y desarrollar Relaciones saludables Con sus hijos Somos los amigos De nuestros hijos Pero somos sus padres Antes de amiga Tú eres su papá Tú eres su mamá Yo soy la mamá De mi hijo Y sí es bueno Que tus padres Sean amigos Pero Realmente tiene algo Para ti A mí me fue de mucha ayuda Cuando mi niño Era más pequeño Tengo Unos tres o cuatro años Con él me parece Más o menos Y me fue Me fue de mucha ayuda Con mi pequeño Jovencito Enojado Eres una persona enojada Este es tu libro Dice Aspectos prácticos Para el manejo Del enojo Carolina Fasol Esta señora vive aquí En Barcelona Ella creo que era argentina Mira Sí Carolina Fasol Nacía en Argentina Hija de padres misioneros Estadounidenses Carolina también es Conferencista Conferenciante De hecho Este libro Nace como Repuesta A las demandas De muchos De muchas personas Que le preguntaban Acerca de su carácter Mira Este lo compré En la librería cristiana Aquí en Barcelona Por Sanpera Creo que es Quizás Estés preguntando ¿Por qué debe leer Todo un libro Sobre el enojo? Pues oye Si te conoce Pues yo creo Que te vendría bien Aquí a veces Encuentro mucho tema Interesante Dice La respuesta es muy sencilla Todos nos enfadamos Algunos se nos nota Otros lo llevan mejor Otros son más propensos A enfadarse A ser como Joná Y tirarse A morir Y hacerse los ofendidos Y estar enfadado Con el mundo Y con el creador Pero ¿Es pecado enojarse? O sea Si te enojas pecado Es pecado enojarse Si Jesús enfureció Y echó a los mercaderes Del templo La ira No puede ser un pecado Wow Incluso sería incorrecto No airarnos En ciertas situaciones Entonces Que tenemos La sangre de herchata No obstante Nuestra ración Si puede serlo O sea No es lo mismo Tú enfadarte Que Lo que puedes hacer después No es lo mismo Ni es igual O sea El enojo en sí No es el problema Sino la manera En que lo expresamos Y empleamos La Biblia nos provee Mucha información Sobre cómo tratar Adecuadamente Se lo voy a poner aquí Cómo tratar adecuadamente Nuestro enojo Cómo aprovechar Para bien la energía Que produce Y cómo puede ayudarnos Y cómo poder ayudar A otros Cuando se enojan En este libro Examinaremos La vida de Caín ¿Quién conoce a Caín? Moisés ¿Quién conoce a Moisés? Jonás ¿Quién conoce a Jonás? Tres personajes Que tuvieron Un grave problema Con su enojo Mucho Pero el más desastroso De todos Fue el enojo No permitas Que el enojo Controle tu vida Que el enojo No permitas Que el enojo Controle tu vida No Hay solución Y si en la Biblia Pues no lo encuentras Porque la Biblia Dice Que me cuesta leer Mucho la Biblia Pues Ayúdate de material Porque para eso Están escritos Estos libros Ayúdate De literatura Porque son cristianos Y hay muchos versículos Bíblicos Que te lo explican De una manera Que te dice Vale Mira Si eres una persona De la del enojo Si tu marido Tu mamá Tu hermano Tu hermana Tu cuñada Tu amiga Es enojón Pues Este libro Este libro Será de mucha bendición En su vida Y más en un momento Donde estamos Que todo nos molesta Tanto Y todo nos agobia Tanto Y estamos tan estresados Y estamos tan molestos Que por todo Parece que si no te enfadas Pues es que no siente Pues Todos están propensos Ahí como que Enfadados Este libro Será mucha bendición En tu vida Este libro Este libro Es muy bonito Es un libro Muy profundo Muy profundo Es un libro Que te mueve Los cimientos De adentro Que tu dices Wow El fluir de Dios El fluir de Dios En nuestra vida O sea Dice Moviéndonos En el fluir Del plan de Dios Para un avivamiento Te voy a leer Acá Plenitud El resultado Será Nada menos Que la cosecha Más grande Que jamás Haya visto En toda la tierra Será glorioso Lo que comenzó Lo que comenzó Como un goteo Dios Le está convirtiendo En un poderoso Torrente Trayendo consigo Frescura Y vitalidad A todos aquellos Que se sumergen Es como la canción Que dice Sumergen No te lo voy a cantar Porque yo canto muy mal Sumérgeme En el río Te la sabes Sumérgeme Ahí lo dejo A ver Si aún no has experimentado Este derramamiento Sin precedente En tu vida Del Espíritu Santo De Dios O no sabe Cómo zambullirte Meterte de cabeza En las aguas Entonces este libro Te tocará La fibra De tu corazón Y realmente Te la toca Porque a mí A mí me la está tocando Es un libro Muy poderoso Muy poderoso Y este libro Está en la librería Bueno Aquí tiene el precio Se queda Costó unos 4 euros Este libro Es antiquísimo Mira mi punto Del libro Qué bonito Te lo leo Porque de tal manera Más sea el mundo Dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Juan 3 16 Ese es mi punto Del Del libro Ese es mi punto Y este Este es del 2012 Creo Si Que iba a la librería Y me lo dieron Pues y lo guardo Este libro Es muy bueno Y te recomiendo Muchísimo Si tienes muchos años En los caminos Si tienes Si tienes tiempo Y si no lo tienes También Por favor Hazte con este libro Ya ves No es muy caro Cuesta 5 4 euros Pero Lo que trae dentro No tiene precio No tiene precio La enseñanza Que da No tiene precio El fluir Que hay en tu corazón No tiene precio Mentiras Que las mujeres creen Y la verdad Que las hace libre La verdad Que las hace libre Porque si vives en mentira Pues vives en una gran mentira Y eres esclava de la mentira Pues si Su primer lanzamiento En el 2001 Mentiras que las mujeres creen Ha vendido más de un millón De ejemplares Y ha sido traducido A 26 idiomas Miles de cartas Y correos electrónicos Dan fe De la transformación profunda Y dudadera Duradera Que este libro Ha producido En la vida De las mujeres Alrededor del mundo Comunica este mensaje Liberador A una generación Mentiras Que las mujeres creen Presenta 45 mentiras Que las mujeres cristianas Las mujeres cristianas Si Hay mentiras Que te has creído Durante mucho tiempo Que cuando te eres Este libro Van a decir Serán como unas cartas De naipes Se van a acabar Se van a caer Van a caer por el piso Sin argumento Creen con mayor frecuencia Mentiras acerca de Dios Si Mentiras acerca de Dios Hay algunas que yo decía Uff Yo pensaba esto El matrimonio La maternidad Entre otros El libro ofrece El único medio Para confrontar Contrarrestar Y Vencer El engaño ¿Con qué? ¿Con qué? Pues con la verdad De Dios Aquí nos habla De un tema Que Que no han dicho Últimamente Es como la bandera Tú puedes con todo Mujer Tú con tus tacones Puedes acabar Con el mundo Tú eres incansable Tú eres invencible Yo me canso Yo me canso Los tacones duelen Cansan Si Los tacones duelen No es fácil uno ir caminando por la ciudad Empujando un carrito Y corriendo de un lado Un cochecito de bebé Quiero decir Con unos tacones Y seguir Superwoman Yo no soy superwoman O wonderwoman Wonderwoman Lo que sea Yo no soy la mujer maravilla No Yo soy Yesenia Con mis virtudes Con mis defectos Con que Estoy cansada No puedo Así soy yo Esa soy yo Mujer Una mujer Sin nada más que añadir Soy una mujer Dice La mentira No soy valiosa ¿Cómo que tú no eres valiosa? ¿Cómo que tú no eres valiosa? Claro que eres valiosa Dice La verdad Mi valor no depende De lo que otros piensen De mí Tu valor no viene Por lo que los demás Piensen de ti Crávate eso Como una verdad De fuego en tu corazón O de lo que yo pienso De mí misma Mi valor no depende De lo que Otras personas Puedan pensar de mí Ni lo que yo misma En muchas ocasiones Pueda pensar de mí La manera como Dios me ve Es lo que determina Mi valor La manera en la que ¿Y qué es lo que Dios dice de mí? Que yo soy su hija Mira Y te pone la cita Si quieres buscarla Está en el Salmo 139 Del 1 al 8 En Efesios 1 Del 3 al 8 Y primera de Pedro 2, 4 Dice Dios pagó el precio más alto Para hacerme suya Sí señora Usted tiene dueño Eso que no somos de nadie No Yo tengo dueño Está en Juan 3, 16 Soy hija de Dios Soy hija de Dios Soy su precioso tesoro Y posesión Yo soy una hija de Dios Sí, sí, sí Yo soy hija de Dios Soy princesa del Rey Sí Princess of King Yo soy princesa del Rey Está en Romano 8 15 al 17 En Efesios 1, 8 Y en primera de Pedro 2, 9 La mentira Tengo que amarme más Primero yo Segundo yo Tercero yo Hello No La verdad Necesito recibir por la fe El amor de Dios por mí Necesito recibir por la fe El amor de Dios por mí Gálatas 2, 20 Romanos 8, 31 Al 39 Y primera de Juan 4, 16 Dios quiere que yo experimente Su amor Y permitirle amar a otros Por medio de mí Dios puede amar a otras personas A través de ti Sí Qué lindo Está en Mateo 16, 24 Al 26 Juan 15, 12 Y en Efesios 5, 29 Dice la mentira No puedo cambiar mi manera de ser Yo soy así Y así seguiré Y así moriré Hello No Puede que por algún tiempo en tu vida Haya sido así Pero no No eres así La verdad Dice Si soy hija de Dios Puedo tomar la decisión De obedecerlo Romanos 6 Del 1 al 14 Y 8 de 1 2 Soy responsable de mis propias elecciones Eres responsable Es que no sé por qué soy así Somos responsables de lo que hacemos Tenemos que ser consecuentes Con nuestros errores Y con nuestros aciertos Cuando hacemos las cosas bien Si nos victoramos Pero cuando las hacemos mal Es como que Buscamos mil y no excusas Para excusarnos Y decir No fue por mi culpa Si Te equivocaste Te equivocaste Ya está No pasa nada Te equivocaste O si puede que haya pasado Pero En Cristo todas las cosas Son hechas nuevas De aquí las viejas pasaron Todas son hechas nuevas Ahora A ver Puedo cambiar Gracias Gracias Al poder del Espíritu De Dios Si puedes cambiar Eso que dice Yo no cambio Yo soy así Así seguiré Soy así Yo así seguiré Nunca cambiaré No eres así Y si quieres puedes cambiar Si quieres puedes experimentar La verdadera libertad Que ser libre Que ser libre En tu corazón De verdad En Gálatas 5.16 Y Filipense 2.13 Mentiras Que las mujeres creen Y la verdad Que las hacen libre Y Si tienes tu esposito Pues le puedes regalar este Y lo leen junto Qué diferencia ¿No? Este es Este es de mi marido Se lo está leyendo Miren Y está todo ya Con la tapa Media doblada Pues porque sí Me gusta subrayar los libros Me gusta escribirlo Y si hay algo Que me gusta Pues yo le pongo Mi notita encima Pues sí Pues sí Sí Lo hago Y me gusta Porque Es mi libro Lo puedo escribir ¿Por qué no lo voy a escribir? Y este Mentira que los hombres creen La verdad que les hace libre Porque todos tenemos mentiras Mitos Que derribar en nuestras vidas Porque A libertad No llamo Dios No que seamos esclavos De la mentira Ni de nada Bueno Hasta aquí El videíto de hoy ¿Qué tal? Dime qué te pareció Tenía mucho tiempo Que no me veían por aquí Pero me van a ver más A menudito Ya verán Si el video te gustó Pues compártelo Dale me gusta Pues porque Pues bueno No es que Pues para ver Que te gusta el video Y esas cosas Y esas cosas Pues Espero de verdad Fuera de risa Y fuera de cachotro Espero que sea de bendición Para tu vida Que alguno de estos libros Hayan despertado De tu curiosidad Y que haya dicho Mira me parece interesante Pues lo voy a leer Que te motives Que te motives En leer En escudriñar En aprender A ir A buscar un poquito Más Siempre La sabiduría La da Dios El entendimiento Lo da Dios Pero tú tienes que hacer Tu parte también A nosotros nos toca Hacer una parte Y alimentarte Alimentarte De ese alimento Que te sustenta De ese alimento Que te mantiene viva De ese alimento Que no permita Que caigas en depresión Y que Que los problemas Lo veas de otra manera Que es Es la palabra de Dios Ahí Encontrará de todo Y para todo Para todo Momento y circunstancia De tu vida Espero de verdad Que te guste Que te haya servido La corona de la casa No La corona de la casa Estos dos Más que un campo entero De verdad Esto es como Un plato Un bocadito De algo delicioso Que tú te comes Y dura Días Y días Pensando Eso que te comiste Sobre todo Cuando es poquito Porque cuando es mucha cantidad Cuando es poquito Que te dices Yo recuerdo eso Que yo me comí Eso estaba Solo de recordarlo Se me ponen los pelitos De gallina Es este libro Este libro es muy bueno Te lo recomiendo Encarecidamente Porque será de mucha bendición Para tu vida Dios te bendiga mucho Hasta la próxima Recuerda que En esta vida Reina En esta vida Todo Absolutamente todo Es Empezar Dios te bendiga Dios te bendiga